Inicia septiembre, es mes patrio, sí, pero también mes del testamento y hay información importante para ustedes. Las autoridades lanzan un año más la campaña septiembre mes del testamento. La directora general de archivos y notarías Margarita Mena dio a conocer que el costo por el trámite es de 500 pesos en un valor de inmuebles de hasta 750 mil pesos. Aunque los requisitos y lineamientos serán dados a conocer en breve, asimismo en esta ocasión se impulsa paralelamente el programa Tu Testamento en Tu Lengua, el cual es una innovación en el país porque cuenta con la participación de 180 traductores de lenguas para la atención de comunidades indígenas. Es un tema importantísimo. Si no quiere generar problemas en su familia, deje testamento. Gracias.